Martes de la Semana 20 del Tiempo Ordinario, Semana 4 del Salterio, Memoria de la Santísima Virgen María, Reina. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Adoremos a Cristo nuestro Rey, que ha coronado como Reina a María, su Madre. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Cristo nuestro Rey, que ha coronado como reina a María su Madre. Vienes del trono de David, profeta, y radiante de luz, gloriosa brillas, y en carro de querubes te levantas, Virgen María. Recibes en tu seno inmaculado al Hijo de quien eres, sierva e hija, Dios en tu vientre virginal se humana, Virgen María. Tú misma adoras en tu casto seno, a quien el cielo adora de rodillas, y a quien pedimos la celeste gloria, Virgen María. Danos, Señor y Padre de las luces, que vives en eternas alegrías, habitar con la reina de los cielos, Virgen María. Amén. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco al que obra mal, no se juntará conmigo. Lejos de mí el corazón torcido. No aprobaré al malvado. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes, no los soportaré. Pongo mis ojos en los que son leales. Ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. No habitará en mi casa quien comete fraudes. El que dice mentiras, no durará en mi presencia. Cada mañana haré callar a los hombres malvados para excluir de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. No nos desampare, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Digno de alabanza y glorioso es tu nombre. Porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros. Y todas tus obras son verdad. Y rectos tus caminos, y justos todos tus juicios. Hemos pecado y cometido iniquidad apartándonos de ti. Y en todo hemos delinquido. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo. Por Isaac, tu siervo. Por Israel, tu consagrado. A quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo. Como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Dios, en este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes. Ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso. Ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Como un holocausto de carneros y toros, o una multitud de corderos cebados. Dios, que este sea hoy nuestro sacrificio, y que sea agradable en tu presencia. Porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón. Te respetamos y buscamos tu rostro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No nos desampares, Señor, para siempre. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo. Mi escudo y mi refugio, que me somete los pueblos. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días, una sombra que pasa. Señor, inclina tu cielo y desciende. Toca los montes y echarán humo. Fulmina el rayo y dispersalos. Dispara tus saetas y desbarátalos. Dios, extiende la mano desde arriba. Defiéndeme, líbrame de las aguas caudalosas. De la mano de los extranjeros, cuya boca dice falsedades, cuya diestra jura en falso. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo. Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas. Para ti, que das la victoria a los reyes y salvas a David, tu siervo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Del libro de Isaías Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas. El Señor la eligió y la predestinó. La hizo morar en su templo santo y la predestinó. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor la eligió y la predestinó. De la carta a los Efesios Hermanos, Dios también os vivificó a vosotros, que estabais muertos por vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo, siguiendo el proceder de este mundo, sometidos al Príncipe que tiene su imperio en el aire, el Espíritu que actúa ahora en los rebeldes a la fe, entre los cuales vivíamos también nosotros, siguiendo las apetencias de nuestra carne, poniendo por obra sus deseos y sentimientos, y éramos, por nuestro natural, hijos de cólera como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos por nuestros pecados, nos vivificó con Cristo. Por pura gracia habéis sido salvados, y nos resucitó con Él, y nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Así, Dios, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, quiso mostrar en los siglos venideros la sublime riqueza de su gracia. Estáis salvados por la gracia y mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios. Y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Somos obra de Dios. Dios nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras que Él determinó que practicásemos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando estábamos muertos por nuestros pecados, Dios nos vivificó con Cristo. Nos resucitó con Él, y nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó su Hijo único. Nos resucitó con Él, y nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. De las homilías de San Amadeo de la Usana, Obispo. Observa cuán adecuadamente brilló por toda la tierra, ya antes de la Asunción, el admirable nombre de María, y se difundió por todas partes su ilustre fama, antes de que fuera ensalzada su majestad sobre los cielos. Convenía en efecto que la Madre Virgen, por el honor debido a su Hijo, reinase primero en la tierra, y así penetrara luego gloriosa en el cielo. Convenía que fuera engrandecida aquí abajo, para penetrar luego llena de santidad en las mansiones celestiales, yendo de virtud en virtud, y de gloria en gloria, por obra del Espíritu del Señor. Así pues, durante su vida mortal, gustaba anticipadamente las primicias del reino futuro, ya sea elevándose hasta Dios con inefable sublimidad, como también descendiendo hacia sus prójimos con indescriptible caridad. Los ángeles le servían, los hombres le tributaban su veneración. Gabriel y los ángeles la asistían con sus servicios. También los apóstoles cuidaban de ella, especialmente San Juan, gozoso de que el Señor, en la cruz, le hubiese encomendado su Madre Virgen, a Él, también Virgen. Aquellos se alegraban de contemplar a su reina, éstos a su señora, y unos y otros se esforzaban en complacerla con sentimientos de piedad y devoción. Y ella, situada en la altísima cumbre de sus virtudes, inundada como estaba por el mar inagotable de los carismas divinos, derramaba en abundancia sobre el pueblo creyente y sediento, el abismo de sus gracias, que superaban a las de cualquiera otra criatura. Daba la salud a los cuerpos y el remedio para las almas, dotada como estaba del poder de resucitar de la muerte corporal y espiritual. Nadie se apartó jamás triste o deprimido de su lado, o ignorante de los misterios celestiales. Todos volvían contentos a sus casas, habiendo alcanzado por la Madre del Señor lo que deseaban. Plena hasta rebosar de tan grandes bienes, la esposa, Madre del Esposo Único, suave y agradable, llena de delicias, como una fuente de los jardines espirituales, como un pozo de agua viva y vivificante, que emana con fuerza del Líbano Divino, desde el monte de Sion hasta las naciones extranjeras, hacía derivar ríos de paz y torrentes de gracia celestial. Por esto, cuando la Virgen de las Vírgenes fue llevada al cielo por el que era su Dios y su Hijo, el Rey de Reyes, en medio de la alegría y exultación de los ángeles y arcángeles, y de la aclamación de todos los bienaventurados, entonces se cumplió la profecía del salmista, que decía al Señor, de pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir. De las homilías de San Amadeo de la Usana, obispo, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Del Evangelio según San Mateo Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Os aseguro que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que el que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos llenos de asombro decían, ¿Quién se podrá salvar entonces? Jesús, mirándolos fijamente, dijo, Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo, Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo, Os aseguro que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos, por mi nombre, recibirá el ciento por uno y heredará vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Excelsa Reina del Mundo, siempre Virgen María, Tú engendraste a Cristo, Señor y Salvador de todos los hombres. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Excelsa, Reina del Mundo, siempre Virgen María, tú engendraste a Cristo, Señor y Salvador de todos los hombres. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle, que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia, que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado, que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu Madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz, entregaste María a Juan como Madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, Dios nuestro, que nos has dado como Madre y como Reina a la Madre de tu Hijo, concédenos que, protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria que tienes preparada a tus hijos en el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.